En esta ocasión vamos a ver la historia titulada Universo 13, el fin de la humanidad, un mini cómic especial de Dragon Ball Multiverse, la cual nos cuenta una historia donde Goku no se golpeó en la cabeza, y es así como creció hasta el punto de casi devastar todo el planeta. Nos ubicamos en el punto de la historia donde Radix llega al planeta tierra, 12 de octubre del año 761. Su llegada a la tierra es como en la historia original, sin embargo este es un planeta que está completamente devastado, en el cual Tenshinhan y Yamcha están observando como es que Goku ha devastado otra ciudad más. Radix llega y observa el planeta, aquí ya no hay granjero porque obviamente Kakaroto lo ha eliminado hace tiempo. Tenshinhan y Yamcha de este universo se dan cuenta de que algo está mal, han detectado un ki bastante poderoso, uno que se parece mucho al aura de Kakaroto, sin embargo se siente mucho más fuerte que él. Radix se da cuenta de la llegada de estos dos sujetos, y menciona así que quedan supervivientes, pero que imprudencia Kakaroto, me encargaré yo mismo de ellos. Radix menciona que tanto Tenshinhan como Yamcha tienen un poder de pelea bastante alto, y supone que lo han utilizado para escapar de él. Yamcha pregunta repetidamente quién es Radix, sin embargo Radix simplemente les dice que qué importa si es que van a ser eliminados ahí mismo. Yamcha y Tenshinhan atacan juntos, sin embargo ese ataque no le hace ni un rasguño. Este aparece detrás de ellos y los ataca nuevamente. Yamcha bloquea el ataque y algunos otros más, hasta el punto de contraatacar directamente con el ataque de colmillos de lobo. Sin embargo, Radix esquiva el ataque final y contraataca contra Yamcha, el cual termina en el piso bastante herido. Tenshinhan va a ayudar a levantarse a Yamcha, sin embargo este le dice que escape, mientras él distrae a Radix. Nuevamente Radix está burlándose del nivel de Yamcha, lo golpea y está a punto de rematarlo. Sin embargo, su rastreador detecta un poder de pelea, que se eleva detrás de él, y es Tenshinhan cargando su ki-ko-hu, el cual dispara repetidamente en contra de Radix, hasta el punto que destroza parte de la armadura y el rastreador de Radix. A lo lejos se puede ver a Kakaroto, el cual conserva todavía la cola, y está hablando de que se encuentra solo hasta que se acerca un animal a él, y este cruelmente lo elimina. Detecta la fuerza de Tenshinhan y Yamcha, de los cuales Tenshinhan al final es completamente derrotado por Radix. Sin el rastreador, no es capaz de encontrar a Yamcha, por lo cual, al igual que Vegeta Namekusei está a punto de destruir todo el terreno. Este consigue esquivar el ataque de Radix, sin embargo, donde este se mueve se encuentra Kakaroto, y por alguna razón ataca mordiendo a Yamcha, y lo termina de un cabezazo. Kakaroto se lanza para exterminar a Yamcha, sin embargo Radix se adelanta y lo elimina. Al momento Radix reconoce a Kakaroto, pero este directamente le ataca. Aún así Radix contraataca, sin embargo, Kakaroto, con un poco de trabajo y un poco también de artes marciales como se puede ver, ya que este, igualmente entrenó con el abuelo, consigue darle un ataque bastante fuerte a Radix. Aún así no es suficiente y Radix termina por noquearlo. Este menciona que Kakaroto es bastante parecido a su padre, y dice que la soledad le ha afectado, así que por esta vez lo perdona. Radix llama a una nave más para irse con Kakaroto. Lo lanza y ambos se marchan a un planeta distante. Este es el planeta de Freezer número 54. Ahí Radix y Goku llegan a descansar y este último está siendo tratado para recuperar la cordura, por así decirlo. Lo han estado sedando a diario y Radix se encarga de que no pierda el control. Cinco días después, este consigue tener un poco más de cordura, y se alimenta junto con su hermano ya en el comedor. Veinte días después Radix le explica el uso del ki, aunque claro, aquí simplemente lo llaman energía. Durante los siguientes días continúan entrenando, y Radix le comunica a Vegeta y Nappa que este no es tan fuerte, pero seguramente llegará a ser útil para la siguiente misión que tiene. En esos momentos Kakaroto elimina a sus compañeros de entrenamiento, mientras le dice con una cara bastante sádica que no quiere esperar ni a Nappa ni a Vegeta. Ellos dos solo son capaces de hacer la misión que sea necesaria, y no necesitan de aquellos dos. Radix le responde que esos dos como los llama son 10 veces más fuertes que ellos, y Radix se burla de que el poder de Kakaroto simplemente es de 576, bastante ridículo para un adulto Saiyajin. Y es cuando Kakaroto le enseña algo bastante interesante, y esta no confiar en su rastreador, ya que le enseña lo que es el control del ki, o control de energía. Y el poder de Goku se eleva a 1445, cosa que sería un tanto superior a Radix. Pero de cualquier forma aún son muy débiles para ese planeta, ya que ni siquiera son bastante fuertes para controlar a los Aibaiman. Por lo cual, deciden ir a entrenar después de un mes a otro planeta, el cual tiene una gravedad 13 veces mayor a la de la tierra. Goku al principio no se acostumbre, de hecho vomita en cuanto llegan. Sin embargo, Radix habla como si nada, ya que dice que esa gravedad se mantiene similar a la del planeta natal del Oceajin. Un par de meses después, estos continúan entrenando y recuperándose. Kakaroto le enseña a Radix a cómo detectar la energía, y Radix estrategia de pelear en el aire. Cinco meses después, están estudiando en una biblioteca, y Radix le explica a Goku el por qué se pueden transformar en Osaros al ver la luna llena. Kakaroto le dice que siendo así, podrían utilizar esa transformación para atacar el planeta al que están destinados. Sin embargo, Radix menciona que en ese planeta no hay una luna. Pero Kakaroto le responde que eso da igual, únicamente necesitan esa extraña luz. Pueden utilizar un dispositivo como su arma secreta, para poder transformarse en Osaros. Kakaroto le pregunta a Radix si es que tienen dinero suficiente, y Radix le responde que sí, que la tierra al ser un planeta tan bello, se vendió bastante bien. Y es ahí cuando Kakaroto sugiere utilizar una pequeña lámpara como lentes de contacto, para poder transformarse en Osaros. Y un mes más tarde llegan al planeta destinado, el planeta Elior. Ese es el mundo de los Eloitas, aparentemente una raza que se creó en Dragon Ball Multiverse. Los cuales tienen una tecnología bastante avanzada, y se puede ver entre uno de los soldados que aparece al inicio, ya que menciona que el deber los llama. La hija no quiere que el papá se vaya, ni tampoco la esposa. Pero aún así, el padre dice que es su deber, y se transforma con su armadura. Así que su esposa decide ir a buscarle un nuevo papá a su hija. Radix y Kakaroto están destrozando el planeta, sin embargo, Radix riña a Kakaroto, ya que le había dicho que no destruyera las bases científicas. Y Kakaroto le responde que cómo diablos va a saber cuáles son las bases científicas si todas se ven igual. A lo cual responde la policía militar de ese planeta, atacándolos, sin embargo, de cualquier forma, Kakaroto los elimina. Más adelante, llaman a una soldado de élite, la cual enfrenta a ambos Eajin, y con su gran fuerza y armamento, es capaz de darle un buen puñetazo a Radix. Kakaroto contraataca, sin embargo, no es lo suficientemente veloz, ya que la tecnología del traje es lo suficientemente fuerte para crear un campo de fuerza, el cual repele ambos ataques. Radix intenta golpear para destrozar ese campo de fuerza, sin embargo, simplemente se lastima su mano matona. La Eloita contraataca, ambos Eajin, y destroza parte de la armadura de Kakaroto. También hiere un poco a Radix, y después continúa golpeando a Kakaroto, al punto de dejarlo en el piso bastante herido. Sin embargo, Radix regresa e intenta contraatacar, sin embargo, ésta utiliza de nuevo el campo de fuerza que repele a Radix como si nada. La Eloita pregunta de quién se tratan ellos, qué hacen ahí y demás, que se lo explique o va a eliminar a su amigo. Radix únicamente responde quién es ella, o va a destruir completamente su ciudad. La Eloita pregunta, ¿cómo? Bastante desconcertada, y Radix responde, oh, pero qué tonto soy, tú no tienes nada que confesarme. Así que simplemente destroza toda la ciudad. La Eloita se mantiene a salvo de ese ataque gracias al poder de su campo de fuerza, pero aún así Kakaroto se levanta y la ataca por la espalda, atravesándola, y ésta cae derrotada. Radix ayuda a su hermano, y le dice que se pondrán a cubierto hasta que se recupere. Igualmente Kakaroto se burla ya que ha destruido todas las instalaciones científicas, y Radix se queja que esto ha sido para salvarle la vida. La siguiente parte de este especial te la traeremos el día de mañana, así que estate atento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!